El Instituto Colombiano para la Avaluación de la Educación desde el inicio de la pandemia entendió que no podía cumplir su misión de evaluar la calidad de la educación en Colombia si no cambiaba la forma de hacer las pruebas. Y nos enfrentamos a la interrogante de hacer o no las pruebas de Estado durante el año 2020. Ante esto, como sector, reflexionamos acerca del valor social de las pruebas. Esto es el beneficio social que genera su realización y su importancia para continuar con la trazabilidad de los resultados, que permita entender los cambios en el aprendizaje de los estudiantes. Esta reflexión sobre el valor de la información que generan los resultados, más allá de ser un requisito para la culminación de cada uno de los ciclos educativos, fue lo que nos dio el impulso para tomar la decisión de enfrentar el reto de adaptar nuestros procesos y prácticas para acelerar el proceso de transformación digital del Instituto. Este reto solo lo podíamos asumir desde la excelente capacidad técnica del Instituto, el apoyo de todas las instituciones del sector y del equipo humano y técnico, que desde sus casas supo encontrar una solución a los diferentes retos que implicaba la aplicación de estas pruebas en uno de los momentos más difíciles en los últimos años para nuestra sociedad. Estos retos no eran menores. Exigían poder garantizar la continuidad de las mediciones estandarizadas, la custodia de las pruebas y el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. Como resultado de este proceso, en muy poco tiempo logramos lo que podemos contarles hoy. Primero, diseñamos, preparamos e implementamos por primera vez en los 50 años de historia del Instituto una prueba de estado completamente electrónica y en casa. Para esto creamos una serie de condiciones en las cuales se reemplaza el esquema tradicional de vigilancia y acompañamiento en sitio por el uso de métodos de inteligencia artificial acompañado por un equipo humano para crear condiciones supervisadas para la presentación de la prueba y donde se diera un acompañamiento a los estudiantes durante todo el proceso. Segundo, teniendo en cuenta las brechas de acceso a los recursos tecnológicos en el país y gracias al apoyo de las secretarías e instituciones educativas, se habilitaron unos sitios de aplicación adaptados para la presentación de pruebas electrónicas y bajo el cumplimiento de protocolos de bioseguridad. Tercero, se realiza un ajuste en la duración de las pruebas, manteniendo su comparabilidad, disminuyendo el tiempo de presentación y la cantidad de estudiantes en cada sitio de aplicación. Debemos reconocer que este año hemos aprendido como sector y hemos abierto un camino que nos permite seguir innovando en los procesos del Instituto y creando nuevas oportunidades para que los estudiantes puedan presentar sus pruebas. Detrás de cada aplicación hay un trabajo árduo para superar esta coyuntura. Y si bien reconocemos que hemos tenido algunas dificultades, las enfrentamos con responsabilidad, siempre pensando en el bienestar de los estudiantes. También queremos resaltar el lanzamiento de Evaluar para avanzar 3 a 11, una iniciativa en conjunto con el Ministerio de Educación Nacional que busca responder a las necesidades del sector en medio de la pandemia. En esta estrategia ponemos a disposición de todos los docentes del país una serie de instrumentos de evaluación en las diferentes áreas de conocimiento, acompañados de unas guías de interpretación que les permitan analizar los resultados y utilizarlos para diseñar prácticas de aula que contribuyan al mejoramiento de la calidad educativa del país. Hoy podemos decir con mucho orgullo que vamos a cumplir con todo el cronograma de aplicación de pruebas para el año 2020. Esto es apenas el comienzo de una nueva etapa para el ICFES y la evaluación de la educación en Colombia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!